como yo sabía que él no lo iba a hacer porque él ama demasiado yo en chinché para que usted vea el hombre que usted tiene claro que yo no me acuerdo ni cuál era la pregunta tira para adelante la decir el secreto de un amigo no quedarte como nervioso que sí que no te conozco hoy pero la pregunta mira yo te voy a decir algo pero yo no lo guardo el secreto ahora tú no guardas secreto yo lo que me junto con todos mis amigos individual y le digo te voy a decir algo pero júrame que tú no se lo va a decir a nadie sí porque si él se lo dice a otro me mata la primicia yo se lo quiero regaló a todo el mundo a mí lo que me molesta que alguien se me vaya adelante pero yo hago un media tour por los programas de chisme y llamo con tú sabes que yo llamo con voces y con trapo si yo llamo a ando candela doy una primicia voy doy otra primicia con otra voz a otro programa porque eso es rico o sea es rico tú comete vivo la gente chimosos ustedes se dedican a eso claro mira yo cuando yo comencé en un medio yo dije una primicia con lugar sea pero lugar sea me hizo un daño cual tú dijiste yo solté la bola corre que lugar sea y yo estábamos en amor que tú estaba con lugar sea y ella nunca lo aclaró yo tengo que volver yo mismo aclararlo y que tú sabes que lugar sea tuvo un tiempo que hay que lo que el dador de primicia que tú sabes que nosotros no sé la primicia aquí por favor no lo dejé para la primicia tonto del mañanero aquí también te paga aquí también roberto ángel también es tu jefe que tiempo en el lugar sea que tiempo era lo que tú dijiste ahora lugar sea tuvo un tiempo un tiempo de otro tiempo otros tiempos otros tiempos tiempo de otro tiempo tú responde la pregunta yo respondí que eso era todo que el lugar sea tuvo otros tiempos eso era todo era un comentario gracias aunque era rubia tuvo un tiempo que era rubia y ahora tiene el pelo malo exacto no ahora tú diana antes que ustedes respondan ya totalito para el beso lo pensaste vamos que ganan ustedes con que yo a ti no te importa los vídeos virales de la ropa tuya que van los en el frente después a siempre ver el programa que me alquile un apartamento que estoy alquilando la pregunta profesora que está bien o mal decir el secreto de un amigo sin que te pregunte está mal no pero me refiero a secreto no a primicia el secreto no no porque de verdad por ejemplo yo no digo secretos de nadie si tú me contaste un secreto gabi ten por seguro que ese secreto nadie lo va a saber me consta ni siquiera mi mejor amigo no 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 pero nadie va a saber si tu mejor no pero no sé no si alguien tuvo la confianza de decirme algo a discreción de verdad ella algo muy personal yo sinceramente no se lo comento a nadie a nadie a nadie a nadie ni siquiera mi persona más cercana no hay niveles de gravedad de secreto dime no hay niveles de gravedad de secreto porque hay secretos que son los secretos que uff no pero a menos que sea una cosa que me dio un beso con fulano y tal no 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 es que no mientras más delicado el secreto menos todavía los delicados son buenos porque así uno hace chantaje a veces también a veces tú sabes que quieren darse un beso público pero ahora es puro mediático o como a la gente que sólo está prestando este tipo de show cuando quizá en privado es algo que te corren cuando estemos fuera de la cámara también también te lo da es que él sabe que tú siempre ha sido parte de mi fantasía pero no importa quién me escriba a quién me tira no importa hasta que te quedaba no lo hay una excepción el día que yo me tope con manolo tiene que sean se llame y me pasa bien no importa no eso no pasa todos los días tú te debes a tu carrera además que ha besado en la pantalla una película yo tengo recuerdo de que tú te ves a una película y sí no fue raymond fue raymond pero claro que sí yo creo que esa pregunta es como compleja o sea por qué escenario yo sabe porque yo no sé tú nunca te ha besado mira lo que hizo que hizo en el equipo pero tengo que hacer la pregunta está bien o mal decir el secreto o la primicia o la primicia era un secreto más de un amigo no te dijeron que era todavía no se puede decir depende de que depende depende de que porque si un secreto sin fines de lucro se puede decir claro sin consecuencia exacto porque tú no le vas a sacar eso un chimpalante suelenar se le da un gutico a la vida no entiendes porque también al que tú no sabes si el otro sufre de un quebranto tú sabes que el que el que sufre de azúcar no puede guardar secreto porque eso le explota adentro eso te pasa a ti tú sufres de azúcar le doy un pico de insulina te sube tú sufres de azúcar además tu ayuda a drenar a que ese secreto piel de fuerza cuando ya todo el mundo lo sabe el de fuerza mientras está guardado eternamente sobre mantener interés pero también te va a estar interesado en saber por qué pero hay secreto que si tú lo dices tiene beneficio mira yo soy lo único que te queda tiene que amarla ahora obligado les deseo suerte a los dos la van a necesitar cada vez que ella me abraza cada vez que ella me abraza el diablo me da like pero ustedes tienen algo interno que no lo comparten que aquí todos los amamos todos los queremos uno más que otro mi intuición me dice a mí la lógica que algo hizo Manolo que me afectó ha hecho muchas cosas no, no, mira pero no es un secreto no es un secreto no es un secreto ah, es que no es un secreto espérate pero Lourdes tiene como los ojos jalados fue que Lourdes no se enteró tiene como los ojos jalados para atrás tú no te imaginas los pensamientos que yo he hecho después que te vimos ¿cómo así? detalla lo que se que se tira señora, aquí se corta la atención es verdad, verdad yo estoy perdido aguanta tu gorro ahí, tranquilo coge tu gorro ahí, tranquilo Manolo, pero de verdad Lourdes te pone nervioso entonces, pero volviendo atrás entonces está bien decir los secretos de un amigo ok, a qué tú le llamas secreto para que hablemos claro bueno, algo que yo te digo que nadie más me interesa que sepa tú vas a regar eso guay por ejemplo lo de Diana un ejemplo, tú lo vas a regar lo de Diana lo de Diana era un secreto era un secreto era un secreto hasta que tú hablaste no, pero es que no había tal secreto no, no, yo no lo sabía pero nadie lo sabía lo que pasa es que yo me equivoqué de dinámico me desinformé asumiste asumí no fui a la fuente que debía hacerlo porque por eso es que yo soy uno de los comunicadores más irresponsables que tira la televisión claro porque yo no voy a yo no averiguo yo tiro para adelante pero mamá deja claro que fue el nagüero y después que tiro para adelante fue el nagüero no fue voy y después digo ay, excusa me equivoqué es más, mira ¿por qué? por irresponsable fue tan tal que eso no iba a pasar exacto como Manolo lo dijo que eso no iba a ser así pero ya que Manolo lo dijo no, no, no para no hacerlo quedar mal no tomó la decisión ah, él tiene mucha fuerza sí, él tiene mucha fuerza entonces ya si yo tuviera fuerza es Manolo o Diana que te mejore Diana si yo tuviera fuerza besar a Lourdes besar a Lourdes no, no, no porque soy diferente besar a Lourdes pero ven acá pero mi amor pero que si tú le tienes miedo a Lourdes ¿y por qué le voy a tener a su marido? al marido sí, tiene un brazado que yo tengo qué miedo besaras a Larimar oh, mira Larimar te puso piquito Larimar también es una mujer casada ¿con quién? casada con no, Larimar es soltera bueno, pero es el crush de boli y yo tengo que respetar eso y tú lo respetas boli oficiado de Larimar por siempre tú nunca le harías caso al boli ¿por qué no? ¿por qué no? porque yo siento que el boli ha sido verbal un poco con ser mujeriego y yo te veo a ti es un personaje como los hombres cambian ella los puede cambiar está bien yo me puedo cambiar ella tiene con qué cambiar si tú crees que un hombre como boli cambia pero Lourdes tiene con qué hacer te ceder a ti exacto también pero muy oye, o tú sabes o tú cedes tú no sabes nada mejor que mismo tú no sabes nada voy a hacer otra pregunta a ver qué pasa está ay Dios mío yo no me puedo ir aquí así está bien o mal crear una personalidad falsa para caerle bien a tus compañeros de trabajo está bien eso está bien eso pero ¿quién hizo la pregunta de hoy? eso está bien vamos a darle un aplauso al de la prevención pregúntame mi primero estoy de acuerdo eso está bien eso está bien Manolo mire mi hermano oye una cosa eso es lo que tú haces Manolo dice Silvio Rodríguez que hay que quemar el mundo por salvar una vida oh entiende ok entonces si tú por no hacerle daño a alguien tienes que crear una personalidad falsa para que ese ser no salga lastimado hágalo ok es peor que tú seas sinceramente venenoso y dañino pero tiene la verdad ¿tú conoces gente? tiene la verdad sí, sí hay gente mencióname tres sinceramente venenoso dañino ¿eh? que mencione tres aquí tú fuiste con nosotros tu verdadera personalidad esta eres tú aquí no, nunca, nunca no create una personalidad falsa para caernos bien ese es mi mundo te pintaste de ángel pero que tú eres venenoso o bueno pero no, yo soy responsable ok ¿qué? irresponsable pero hay una pregunta ahora que me nace si tú eres camaleón y doble moral tengo ok ¿tienes doble moral? sí, sí, va pues bésala no con esa doble moral bésala si tú eres camaleónico pues yo puedo pensar que tú eres tan tímido frente a Lourdes claro lo intentamos otra vez agüero ok, ok ponme música otra vez de beso dime que me paro huyendo otra vez, otra vez, otra vez otra vez dale, dale como un hombre, como un caballero oye como es la película así exacto está a la luz de las velas llega de espalda llega de espalda el marido está grabado el marido está grabado el de poloches negro el que está grabado muchachos baile, baile, baile espérate, no te vayas que me vayas el vestido vale el vestido no es a ti pero perdón de verdad es el marido tuyo sí ante la gente pero tú tú has sido americano ay, que le baile, que le baile es el marido tuyo ay, 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 ay ay, ay ay, ay vamos a bailar Manolo pero ven acá que a bailar nada más no te vayas qué vaina, eh ve acá, ve acá ve acá ve acá ve acá tú eres el marido de verdad sí viento eso lo sabe todo el mundo ves el marido de Lourdes ven, ven tú eres el marido de Lourdes pero es que todo el mundo lo conoce pero ese hombre está más bueno que yo pero ese hombre está más bueno que yo pero tú eres su fantasía saludarte ya que tú eres mi fantasía Lourdes, espérate, espérate espérate Lourdes, espérate pero que todo el mundo es el marido pero miren el marido de Lourdes señores, miren el novio miren el marido de Lourdes y tú quieres besar a Manolo mi amor oye que yo te diga a ti cuando tú y yo nos conocimos todo lo que tú quieras pero no, que Manolo está open exacto hasta pase un chichi exacto hasta pase un chichi ahora pero ¿quién es la open de él? y ¿quién es la de él? porque lo justo ¿quién es la de él? espérate la animal hay una, hay una ahorita lo decimos policía, ahorita que tú eres Manolo ahorita lo decimos con la chaca te tenés derecho a hacer lo que sea es igual de bonita que Manolo porque es que no te sientas es bella como Manolo tiene los labios como Manolo pero no me dejaron preguntarle a él espérate lo vemos ahora ya te he escuchado lo que tenía que escuchar claro que tú das tantas vueltas la escena es la siguiente se habían peleado se aclaró todo y llega el momento de la reconciliación ayuda a esa niña que le de una película un papel en la película próxima ella te pide perdón y sella pero por así no Manolo me voy ahí exacto Lourdes pídele perdón y sella la reconciliación que uno pese tiene que tú mi amor dale Manolo Lourdes cuidado que todavía son las dos mira eso ay mi madre el vestido espérate que está conteniendo bastante exacto graba eso graba eso viene Lourdes mira Jimmy este el mejor ángulo señores el perdón dale dale tú me perdonas papi papi tú me perdonas mira la lloranda mereces todo mi perdón bueno pésame hoy la canción espérate espérate dime como yo sé que es verdad que tú me estás perdonando tú lo sabes porque séllenlo ay Manolo perdón ay Dios mío no no ponte de pie pide perdón de pie pide perdón de pie ahí sí ahí sí bueno bueno pues ya el beso el beso exacto después que él no sé no 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 él dijo que sí él dijo que sí después que él no sé qué yo no quiero que él venga acompañéselo él está grabando él está feliz tranquilo que tú pero el secreto yo doy seguidilla yo vicio no beso ella no le importa no le iré esa pinta ahí no no pero tú viva bien que puede tú me esperes pero lo que no me dio una cuenta en común me dio un mensaje que me dijo me iba a trever en el bucho en el bucho en la mejilla la mejilla la mejilla la mejilla la mejilla ya se acabó el ser reto ya la mejilla la mejilla me está robando mi protagonismo no no dice que se va que si la cosa es ahí que él se va tú te vas a carlos no yo te decía más tigre lo que yo te decía más tigre tú y ya imagínate que un papel que tú vas a un teatro ajá aconseja entonces voy con el tópico voy con el tópico señores tengo que hacer las preguntas siéntense siéntense vamos a volver a la paz vamos volver a la paz dice Raulito que con Diana lo hace oh oh ¿quién? lo dijo Raulito ¿tú besaría a Diana? yo sé ok te voy a hacer la pregunta a ti ok ¿está bien o mal crear una personalidad falsa para cargarle bien a tus compañeros de trabajo? no una personalidad falsa pero yo creo que si hay gente que para mantener la armonía tú puedes asumir un personal ajá que sea ¿cómo fingir? ¿cómo sí? ¿como diplomático? ¿hay gente fingidora? sí claro que sí tú conoces muchos fingidores todos hemos fingido ¿tú has fingido? claro todos tú y yo también yo también he fingido claro uno ha fingido todas las mujeres han fingido es verdad eso es verdad o sea que está bien de vez en cuando pero pero si es para bien si es para bien si es para mal no no hipocresía no nunca con hipocresía entonces Carlos ¿tú has fingido en la vida? nunca 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 en la vida nunca he fingido oh tengo miedo mira que real nunca mira que natural pero está bien o mal eso para por ejemplo para caerle bien a un compañero para salvar eso depende porque de la única forma que tú le vas a quedar mal a un compañero es tú hablándole ok haciendo algo una personalidad falsa tú vas a tener que decir para tú caerle bien no es que tú eres buen que tú eres buen estudiante o que tú trabajas bacano o que tú eres el empleado del mes ok para tú caerle bien tú tienes que decirle que tú tienes tal vehículo que tú estás bien económicamente y que esto y esto y esto es así es así claro así que tú le vas a caer bien al compañero de trabajo entonces al momento en punto que el compañero se dé cuenta que no es así la movie que le estás pintando mamón entonces eso depende imagínate que imagínate que yo te quiero caer bien a ti diciéndote que yo tengo lo mío pero así tú no me vas a caer bien no es por eso espérate porque tú lo estás diciendo en vivo pero dilo en muerto a que no lo dice muerto lo digo muerto también ¿cómo es muerto? tú sabes cómo tú lo dices muerto de lo que suena un brum y un cash entonces perdona escúchame me lo va a dar el carro porque tú te compras escúchame vuelvo y te repito vuelvo para atrás yo soy compañero tuyo de que de trabajo ¿verdad? estamos en el trabajo estamos en una oficina de un periódico ok y estamos ahí ¿cómo yo te voy a caer bien a ti? diciéndote que yo soy el más bacano imprimiendo yo te tengo que decir que yo tengo lo mío que te voy a pasar a buscar un carro y yo busco un carro alquilado y te voy a decir ¿qué es lo mío? ven esto es lo mío eso es de pareja papá eso es de pareja no estamos hablando de pareja entre los compañeros para tú caerle bien asumir una personalidad que no es la tuya además yo no soy así es lo mío ¿cómo tú le vas a caer bien? ¿con qué personalidad? ¿con que tú eres un mendigo? no pero que eso hola a un compañero tú no le vas a meter en búte sobre dinero porque que no es para pareja ¿cómo que no? claro que sí pero ahora no te sale la palabra claro oye pero si se anda empleado un ejemplo pero él está hablando ahora pero en general pero oye lo que pasa mira en general ¿me entiendes? en general en general estamos aquí imagínense que estamos vamos a poner que es un trabajo ¿de qué? ¿de qué? ¿de todo un trabajo aquí? ¿de qué? de televisión de televisión imaginemos lo que somos compañeros de trabajo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo yo vengo a que tú eres Karen ya yo no me lo puedo imaginar él no le llega a una idea está bajada eso lo está inventando se le corrió las zapatillas se le corrió las zapatillas se le va a luchar se le va a llegar pero espérate yo soy un guerrero yo me enfrento a la vida está buscando la base yo no me tranco nunca me tranco tú puedes siempre repíteme la pregunta para la tierra que yo no gano tiempo ok llégale ahí mira vuelvo y te repito nosotros vendemos empanadas ok y estamos aquí no estamos en televisión ah ok ah no la pregunta no la entendía dale siga ahora ¿viste cómo se le bajó la patana? ¿tú te la sabías como empanadas? no pero está bien vendiendo empanadas porque no todo el mundo trabaja en medio de la comunicación así la gente se puede identificar es verdad pero tú viste que a este le volvió el habla exactamente no ya 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 me desilicione olvídate de eso Diana está bien o mal está bien o mal fingir para caerle bien a tus compañeros de trabajo pero claro que está mal porque al final esa careta se va a caer hay cosas que se caen hay cosas que se caen hay cosas que se caen claro que no se pueden sostener en el tiempo tú nunca has dicho mentiras en los medios de comunicación ni el tiempo ni la gravedad ni finges ¿qué fue? dime pero yo no he dicho nada dime de ti dime de ti no de verdad tú sabes algo de ti que tú no estás diciendo no mira tú sabes no tú sabes que yo soy aquí como ella la misma persona es verdad yo no hago yo no hago ese tipo de cosas me gusta ser transparente donde sea la misma persona es que si tú haces algo para caerle bien a ti pues dilo todo di toda la verdad y dilo que verdad te voy a decir no nada estoy muy feliz me llaman la distinta siempre estoy enamorada siempre hay motivos para estar enamorado agradecido de la vida del amor el amor es un sentimiento el amor no es una dirección ahora tú lo estás defendiendo el amor es un sentimiento ahora te salieron las palabras ahora me estás defendiendo porque me salieron ahora las palabras ahora me estás defendiendo tengo las palabras hace rato ¿quiere que te quite la palabra? ¿para qué hago que no le separe? ¿para qué te quede cago de una vez? déjala tranquila no la asustes escucha 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 es mi niño pero ponte a ti yo no estoy entendiendo ¿quién diría? te subes cuando hablo y te bajas cuando ella habla es capaz de desmascararnos he trabajado mucho está fatigado te veo tenso es que él dice que ha trabajado mucho para perderlo todo es un divorcio los divorcios son difíciles y en un beso que solo se va a quedar en un beso porque si ella después le diera a seguir pero no va a ser ganar para un vuelco prestarme a un juego de utilizarte me usa en televisión y después ni me habla ay me quedo yo con esa ilusión no 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 juego lo dijo como un hombre aquí ella no va a dejar a su yo me atreva a soltar tú soltaste tú y somos uno claro ahí está claro cásense ahí está claro ahí está en cincuento ella te sigue ya tú sabes no va a ver la que tú vas a soltar ese macho ese hombrazo te oíte raro y tú soltaría como le pusiste mucho énfasis a macho ese macho no pero fue mucho y si ella dice que sí que ella lo suelta que tú dirías exacto que tú vas a hacer no ella no lo va a hacer pero si ella dice que es un punto de ella pero tú también hicieras lo mismo ¿eh? ¿por qué? ¿soltar todo? ¿por qué se te pone nervioso? te llamaron no, no, no no, pero tú eres loca no pero tú estás loca ay, pero muchacho ay, ay, ay pero ¿por qué te llamaron? ¿por qué tú reaccionaste como rápido? y me llamaron ¿te mandaron un mensaje? leí un mensaje ah, ¿lo leíste? lee lo más alto la pierna derecha no le ha dejado de vibrar tú ni lo vas a abrir ¿verdad? hoy tú come en la calle ay, hombre es tu mensaje que la vas a poner dime dime y entonces que la vas a poner dime ya tú sabes o te mandan los voy a invitar a que después que salgamos de aquí ah, no, no yo sé, yo sé vayan todos con sus celulares y su cámara a mi casa ajá los vecinos te están esperando con cámara vayan todos a grabar porque desde que yo abro esa puerta las que ponen así las fundas no, las fundas negras llenas de ropa vamos para tu casa Emma, llama ey, mi amor recójale todo ajá yo me lo llevo a la cama mi es bien grande que me voy a los tres sin problema los tres claro pero que te digo ya casa no te falta tu esposa te tiene que estar viendo ahora por este hombre si es palomo ¿qué es lo que le pasa? vuelve vuelve siéntate ahí loco porque sea verdad tú sabes lo que Manolo lo tiene incómodo quítate eso manolo lo tiene incómodo que el marido de Lourdes vino eso es lo que le tiene incómodo que no puede ejecutar después que salga de aquí eso es palo tú eres millennial eso es un sistema análogo para yo recordarme de algo me quita esa gomita y no puede llegar a mi casa no te quita esa gomita y ves a Lourdes exacto ah pues quítasela quítasela eh nagüero está bien o mal fingir para caerle bien a tus compañeros de trabajo eso está bien tú finges todo el tiempo todos todos fingimos todos fingidores con razón todos fingigüero fingigüero un fingigüero la vida del dominicano es fingir sí porque si tú eres tú no consigues nada mentira ¿por qué en el consulado fingimos? ¿por qué? porque hablen usted que vamos o tú crees que la educación cuando uno va pasando por inmigración es la misma que la que tú tienes en tu casa no no somos perros ¿cómo así? en la casa nosotros hablamos boceados y en la fila de inmigración el que va a tose tú le dices tose bajito señores la cosa más bonita se dice mintiendo espérate ¿cómo es cuando uno tose en la casa? boceado pero tose y cuando tú estás en inmigración aquí no aquí no se ha puesto ¿y cómo tú toses? déjalo para allá cuando pase entonces cuando tú vas al banco que te pregunta ¿para qué es el préstamo? ¿qué tú le dices? para estudios son para bebés pero nadie dice cuando tú vas al consulado y te dicen usted no califica se te decocota la cabeza sí tú no sabes por dónde empezar la vida cuando ese hombre te hace así que te devuelve usted reto cuando te preguntan que cómo tú reúntes ese dinero en esa cuenta de banco tienes que ir trabajando no fueron los vecinos ese balance es de 300 mil en una cuenta que estaba en menos 10 tú le vas a decir que fue que un primo te lo depositó que tú desde que salgas al consulado tienes que devolvérselo la vía es para mentir yo fui yo hice una posa un día en una moblería con una licuadora ¿qué hiciste? me enfiaron en la licuadora tres meses y la pagué en un mes ajá y de ahí me enfiaron una estufa ¿y qué pasó? cinco meses y la pagué en tres meses me enfiaron una nevera un año y la pagué en seis meses ¿y entonces cuál es el problema? alimenté mi crédito entonces ahí me dieron un juego de comedor un juego de habitación y me mudé del barrio me fui sin pagar ¿te fuiste así? sí porque la vida es para mentir ¿cómo para mentir? si aquí decimos toda la verdad se cae el cemento por ejemplo vamos a decir verdades yo incluso hice lo mismo yo incluso hice lo mismo pero al revés yo cogí una licuadora y no la pagué cogí una estufa y no la pagué tú sabes que tú lo estás diciendo en televisión ¿verdad? que pueden venir a buscarte o algo no porque eso es pasado ya es pasado oye tú el que está en televisión te encicla no yo sí todo lo que estamos en televisión estamos en cicla para entrar el primer día tenemos que coger una ropa que levanta la ropa en que te encicla yo te encicla no ¿el qué? negativo tú no leves tú estás negativo no para yo ponerme un vestuario y me manda a mirar pues tiene que pagarme pero tú no te encicla Lourdes tú no te encicla pero Lourdes ha hablado mucho de que ella estuvo en mencero en un momento y que se recuperó oh sí sí no pero tu vida aburrida y tú no te encicla no te puede llevar quien te trajo porque te trajo tu madre te estaba llevando el diablo que no traía nada porque yo la llevo otra vez pero echate para adelante el diablo es mi responsable él no trae pero se lleva ok entonces di tu verdad Diana la verdad ¿qué verdad tú quieres que yo diga Gaby? la que todo el mundo quiere escuchar la que todo el mundo quiere escuchar ¿ah es verdad? no vamos a decirlo junto Manolo ven tú dices el titular y yo digo los detalles ay 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 bueno señores ustedes saben que por Manolo ponerse de lengua larga no 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 por Manolo no por Manolo no dio idea a la idea a estar enchinchando a estar enchinchando pues yo vengo hoy a despedirme de todos ustedes en este programa vale por tres al contrario yo sugerí otro nombre ¿cuál? eso sí te lo creo eso sí sé yo que fue verdad pero nada ya que Manolo en su lengua y larguismo no yo me quedé me enteré por el nagüero y por el bol yo te voy a vacacer no me lo mencionen es ahorita es ahorita es que yo voy a decir la verdad mira defendiendo la verdad Melisa ahorita bien hecho porque a los maridos se le defienden no es que a mí me consta que te lo entreguen ahorita ay que tú te vas a decir sí sí ahora ah no Manolo tú no te puedes decir diana queremos hacer tu regalo mientras tanto claro no es que tú te vas a ver ahora ahora dile no es que tú te vas ahora pero no porque que ahorita dice Melisa ahorita ahorita sí el regalo que me van a hacer ahora es que Manolo me va a dar un beso y un abrazo y reconocido me va a tomar una foto y otro beso a Luz ve acá reconocido dos besos Manolo porque yo quiero que ustedes sean uno a Diana y otro a Luz que a mí Manolo me quiere mucho sí claro y es el momento para tú decirle mírame a los ojos vamos vamos aquí mi hermana Diana quiero públicamente el primer beso de las pocas veces que hablo en serio públicamente no es doble moral quiero pedirle disculpas a mi hermana Diana si un comentario que quizá hice apresurado e irresponsable de mi parte le hizo algún daño a ella a su imagen a su familia primer beso quiero pedirle disculpas públicas honestamente si hice algún daño porque yo prefiero dañarme yo antes que dañar a un ser humano que bello primer beso que bello no me hiciste daño no me hiciste daño no si fui imprudente fuiste destacado te precipitaste te destacaste te precipitaste un devocado un devocado Diana ha demostrado que es muy noble y me ha dado una clase de nobleza con la actitud que ella asumió primer beso primer beso este segmento de esa manera también va a cambiar nada ahora viene espérense que estamos tirando fotos oficiales primer beso ahora viene Lourdes ahora viene ya mi amor que un solo beso despídete despídete de Lourdes mi amor pero despídete de Lourdes Manolo te quiero mucho pero va a Lourdes ahora de Lourdes bye 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 de Carlos de Carlos pero ahí está el nagüero mi amor para donde va gracias Carlos por venir te queremos dar amor Manolo gracias Carlos por venir esta es tu casa gracias gracias Larimar nosotros seguimos para allá esto vale por tres esto fue el bien o mal o algo parecido vale por tres gracias 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 por ver el video